Que toda la gente ponga las manos arriba Ritmo de María, ritmo de María Que toda la gente ponga las manos arriba Que toda la gente ponga las manos arriba Ritmo de María, ritmo de María Él es feliz con su novia María La cuida bien si es de noche o de día Porque entre malas lenguas hace rumor Aquel anda buscando a la policía Ella no cometió un delito Tienen envidia porque a Dios no los ha hecho sentir bonito Discúlpeme, pero está mal Ella nunca ha hecho daño y se lo puedo mostrar Yo la encontré en un lugar Por coincidencia a la vez se me puso a volar Es que soy hermosa con su vestido verde Me cautivó y enamoró, su perfume me pierde Ella me quiere, no hace daño y usted miente Yo seguiré besándola aunque se enoje la gente Cada que le doy amor me ven mal Como si fuera un delincuente Cuando la beso me pone a volar Imaginarme las nubes literalmente Que toda la gente ponga las manos arriba Que toda la gente ponga las manos arriba El ritmo de María El ritmo de María María bonita María bonita Hey María Que puntería Ok Y es que se ve hermosa con su vestido verde Me cautivó y enamoró, su perfume me pierde Ella me quiere, no hace daño y usted miente Yo seguiré besándola aunque se enoje la gente Para que se enoje la gente María María Para que se enoje la gente Que toda la gente ponga las manos arriba 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 El ritmo de María Ritmo de María Gracias por ver el video.